Bienvenido a la clase de hoy Aquí tenemos una integral aparentemente muy sencilla que es 3x menos 2 entre x más 1 diferencia el de x, mas sin embargo para poderla resolver necesitamos hacer la división entonces tenemos que hacer la división y la división hay que saberla más o menos entonces vamos a hacer la división vamos a decir que 3x menos 2 entre x más 1 entonces aquí para que se nos vayan las x contiene 3 entonces 3 por x, 3x se dice más por más, más para la resta menos 3x y 3, y lo más por más, más para la resta menos 3 por 1 menos 3 entonces aquí lo hacemos así esto nos queda el 0 y aquí menos 2 menos 3 nos queda menos 5 entonces ahora sí, cambiamos la integral y nos va a quedar que esta división va a quedar de la siguiente manera va a quedar integral de 3 menos 5 entre x más 1 diferencial de x entonces ya estamos en posición de poder hacer la integración entonces aquí vamos a separarlas y decimos que va a ser 3 integral de diferencial de x menos 5 integral de diferencial de x sobre x más 1 entonces esta integración es una integración directa y esta hay que decir que vamos a decir que u es igual a x más 1 y de u es igual a diferencial de x entonces aquí decimos que 3 integral de dx menos 5 integral de dx es de u sobre u entonces ya integramos ambas partes nos va a quedar que integral es igual integral de 3 de x es 3x menos 5 la integral de du entre u es el variable natural de u entonces menos 5 lo variable natural de u y aquí como u es x más 1 cambiamos de variable nos queda que la integral es igual igual a 3x menos 5 lo variable natural de x más 1 más c entonces y este sería nuestro resultado ok 3x menos 5 lo variable natural de x más 1 muy bien sigamos adelante no se vayan amén